Hola, buenos días. Nos encontramos en la Casa Museo del poeta José María Gabriel Galán. José María Gabriel Galán es un poeta de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es un poeta nacido en Frades de la Sierra, que es un pueblo de la provincia de Salamanca, de la comarca de Dijuelo. Nace el 23 de julio de 1870. Sus padres son Narciso y Bernarda, que son unos agricultores de Frades. Él es el cuarto de cinco hermanos. El hermano mayor, Valdomeno, estudia Derecho y es abogado del Estado en Salamanca. Luego tiene a su hermana Enriqueta, que se casa con un agricultor de la Maya. A su hermana Carlota, que se casa con el farmacéutico de Frades. Y luego viene José María. José María es su padre en un primer momento, no tenía pensado darles estudios. Y gracias a la madre y al maestro del pueblo, estudia el magisterio. Y el quinto hermano Luis es el que dé las tierras del padre. José María es maestro en Dijuelo y luego pasa a ser maestro en Piedraíta, en la provincia de Ávila. Ahora, estando en Piedraíta, en 1893, en una visita de casa de sus padres, se encuentra que su padre, Narciso, está preparando un viaje a Guijo de Renadilla. Entonces, como está de vacaciones, decide acompañarlo. Llegan a Guijo y se alojan en la casa de Juan Antonio Rivero. Juan Antonio Rivero es un terratagente del pueblo. Tiene mucha gente trabajando para él, muchas tierras, mucho ganado. Está casado con Natalia, pero no tienen hijos. Y en esta casa les acompaña Desideria, que es una hijada suya. Se conocen el poeta y Desideria y se enamoran. Están unos años de novios y al final se casan en enero de 1898 en la iglesia de San Esteban de Plasencia. Se casan allí y él se la lleva inmediatamente a Piedraíta, donde estaba dando clases. Allí queda embarazada el primer hijo de Jesús. Y estando embarazada, pues la mujer empieza a echar de menos la casa a sus padrinos. Los padrinos empiezan a echar de menos a la mujer y al final entre todos convencen al poeta para que pida la excedencia en su carrera de maestro. Y se venga aquí al Guijo a hacerse cargo de la administración de las fincas y del ganado de su suegro. Entonces, al final, en el de 1898, el poeta ya está viviendo aquí. Aquí tiene cuatro hijos, Jesús y Juan, que son los dos mayores. Son los que han tenido familia, descendencia. Tiene un tercer hijo, Esteban Blas, que muere con un año. Y una cuarta hija, María y Purificación, que es una hija póstuma. Hablamos de hija póstuma porque no llega a conocer a su padre. Su padre muere en la noche de Reyes de 1905 con 34 años. Y su madre queda embarazada, naciendo María y Purificación, en junio de 1905. Bueno, pues esto es una breve explicación de lo que tenemos en la Casa Museo Gabriel y Galán. Las visitas son guiadas y gratuitas. ¡Os esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!